... Mañana se presenta aquí en Chipiona, concretamente en un sitio muy singular y muy especial de la localidad... ...el único bien de interés cultural que tenemos, el Castillo de Chipiona... ...la novela pasable de José Antonio Ramírez Lozano... ...vamos a hablar con el autor que mañana nos va a presentar esta obra... ...que se presenta como una disparatada crítica e inteligentísima novela que transcurre en Chipiona... ...pero no es sólo eso, también es tremendamente divertida y es prepéntica con un lenguaje muy cuidado... ...así se presenta, José Antonio Ramírez, muy buenos días. Muy buenas a vosotros. Bueno, mañana es el día para conocer un poco mejor esta obra aquí en Chipiona... ...ya se ha presentado anteriormente pero ahora en el lugar en el que se localiza, ¿por qué Chipiona? Pues mira, yo esta novela tendrá ya incluso casi 20 años, una novela de las que se lleva un poco costumbrista... ...es casi como un guión de cine, sería genial y divertida y cómica, ¿no? ...y la historia básicamente es que en tiempo, como si fueran los 90, el yate de fortuna se adhería frente a las costas de Chipiona... ...y entonces surge ahí, hay un elemento de ETA por ahí... ...pero generalmente la intención de la novela es presentar un poco los rasgos populares de la España... ...como si fuera una novela característica cómica de la España de los años 90 o de las novelas clásicas españolas... ...en las que aparecen, por ejemplo, una manera de entretener al rey, porque el rey está ahí... ...y hay un movimiento, aparece incluso Reciorado, aparece Ortega, aparece también Rodaflores... ...y hay una serie de personajes con una de las cosas que yo he conseguido captar... ...hasta que es los personajes y la manera de hablar y las conversaciones... ...hay muchos diálogos de los personajes que se mueven y son personajes simpáticos... ...en algunos casos que es para Tau... ...unos son reales, entre Tau, y otros pues son ficticios... ...se llama Paso Tau porque, bueno, termina, hacen una colecta, digamos, para arreglar el yate del rey... ...y de alguna manera auxiliarlo... ...y ahí están los divertidos, hay hasta una verbena en Sanluca... ...para, de alguna manera, pues, tener medios para ayudar al rey... ...hay un punto patriótico de alguno de los personajes muy castizo... ...también hay otras cosas muy inventadas, por ejemplo, una asociación Lolaila... ...que se comunica con Lola a través de teléfono, no, de los radioaficionados... ...cosas divertidas, realmente merecería la pena un guión, de alguna manera... ...no quiero deciros más, más o menos este ambiente... ...el lenguaje me ha gustado siempre, captar cómo hablan las personas... ...con una identidad lingüística muy clara en las conversaciones... ...muy espontáneas, muy directas de los personajes. La caricatura y la ironía son unos recursos literarios... ...bueno, pues, muy interesantes, ¿no? Siempre se han utilizado desde tiempo inmemorial en el mundo de la literatura. Yo sí, yo me gustan las novelas de Iberia... ...tengo algunas novelas profundas... ...pero realmente el manejo del lenguaje directo... ...de los personajes directos que se escuchan en la playa... ...es atractivo, las conversaciones que se oyen en la sombrilla... ...la espontaneidad y la habilidad y la rapidez de ese lenguaje... ...pues, muy divertido. Y ahí radica un poco la virtud también de la novela... ...el trabajo de diálogo espontáneo de los personajes. Bueno, pues, José Antonio Ramírez tiene alguna vinculación con Chipiona... ...creemos que veranía en San Lucas, ¿no? Sí, tengo aquí en San Lucas, sí. Pero siempre veo muchas veces a tomar algo a Chipiona, que atienden mejor... ...sobre todo ahí en las canteras. Sí, sí, ¿no? Muy bien. Buen sitio, buen sitio. Además, un sitio muy mítico, muy mítico de Chipiona. Sí, yo me vinculé mucho a Chipiona... ...de Bar Paquito y de Joaquín Márquez. Incluso fui jurado de las Pandorga dos o tres años. Yo creo que el último año también fue cuando lo hicieron por la noche... ...que yo creo que no saldría bien o no resultó bien... ...de efectuación ha habido Pandorga ya. Es lo que yo sepa. Sí, hay de jurado Caballero Bonal, Manolo Vidal, en fin... Sí, sí, sí. Mucha gente del mundo de la literatura, por cierto. José Antonio Ramírez es docente también. ¿Qué fue antes? ¿Qué se lleva más tiempo? ¿Qué se llevó más tiempo, la docencia o el escribir? No, las dos cosas se combinan bien, hombre. Yo, bueno, yo subido ya. ¿Alguna vez he estado en Chipiona con alguna editorial a un encuentro con chavales... ...porque tengo literatura juvenil y infantil? Y yo creo que un par de veces, a lo largo de estos años atrás, de 15 o 20 años, he estado también en Chipiona en algunos de los colegios, sí. Bueno, que no se nos olvide decir que el libro está publicado con Extravertida Editorial, ¿no? Extravertida Editorial, una editorial nueva de Sevilla con empujes que merece la pena... ...porque tiene su distribuidora y tiene todas las cosas que tiene que tener. Que ahora hay muchas editoriales de quita y pon, que lo que hacen es que le den el dinero y te sacan la novela. Sí, son low cost, y cuando llegan empiezan los extras, ¿no? Sí, y tienen su capacidad explosiva, sus correctores, su distribución, lo que tiene que tener una editorial. Así que yo la alabo también y de paso a ver si de alguna manera es rentable. Bueno, pues a las nueve de la noche, mañana nos veremos en el Castillo. El libro estará presentado por Pedro Sánchez, académico de Bellas Artes, que no se confunda nadie. Hemos puesto Pedro Sánchez y debajo, académico de Bellas Artes, muy pequeñito, para ver si por aquellos de los mítines de Pedro Sánchez tenemos más éxito. Sí, sí. Ahora están, bueno, están tirando más la gente por la televisión que por los mítines estos tradicionales. Este Pedro Sánchez, académico, es un historiador, también vive aquí, o veranea aquí en San Lugar, y ha hecho muchos estudios sobre San Lugar y la zona, incluyendo a Chipiola, sobre el AVE, sobre mucho, ha publicado muchísimas cosas sobre eso. Bueno, pues va a ser muy… Y también está en casa. Va a ser un gustazo leer y además, bueno, para leer ahora en verano, que hay un poquito más de tiempo libre, es fantástico. Paso doble. Es una novela corta, como debe ser para verano, y rápida, de diálogo fresco, yo creo que es muy adecuada, ¿no? Porque después de los tostones de novelas que yo estoy viendo por ahí, que algunas veces son de 200 páginas, o 300, o 400, o 500, que son las mujeres, que son las que más aguantan lectura, pues bueno, esto también es refrescante. Dice la gente que siempre las localizaciones son en sitios muy del norte de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Es la novela actual, ¿no? Y ¿por qué no Chipiola? Exacto. A mí me lo dijo una editorial con la que publico ya hace años, cuando dice, esta novela es que es muy costumbrista, ¿eh? Como es de Gómez Burr, como aquellas cosas, como muy castiguitas. Sí. Y eso nos da vergüenza. No, los nombres míos no hay ningún nombre inglés, son nombres de la calle, y se identifica realmente con la población costumbrista y popular que tenemos en Andalucía. Eso muchas veces da vergüenza, pero lo que pasa es que es una novela que si no tiene un tono inglés, estamos muy tontos, a ver si me entiendes, para terminar cuanto antes, estamos muy tontitos. Y, bueno, pues hay que hacer novelas que reflejen la realidad, más simpáticas, ¿no? Por eso dejan de tener categorías. La categoría la da el manejo que tú tengas del personaje y del lenguaje, sobre todo. Sí, me ha gustado eso que he leído, que es una novela que tiene muchas chispas. Sí, sí, tiene chispas. Yo realmente procuro tener chispas y me gusta el tono irónico y rápido. Y yo creo que sí, que vamos, que se lo puede cualquiera y se lo divertiría, eso está claro. Bueno, San Antonio Ramírez Lozano. Muy bien, gracias a vosotros. No, no, que siempre serás bienvenido aquí en esta tierra. Sí, hombre, sí, yo ya tengo costumbre de ser bienvenido. Pero esa novela la escribí yo a raíz de una vez que estuve viviendo en una de las casitas frente al gato, que me dio una compañera, que mi hija era pequeño, y a raíz de ahí empezó, porque claro, el discipidona tiene muchas salsas y en las sombrillas se cantan muchas voces. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, un saludo, nos vemos mañana. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.